Por parte de los Águilas de Mexicali, quienes tienen la ventaja cómoda, nueve carreras a una sobre los mayos de Navajo en este juego número dos de la serie. La ventaja le corresponde a Mexicali, y aquí Junesky Betancourt le dice adiós a la pelota, adiós a la ventaja de nueve a una, ahora es diez carreras a una, conectando cuadrangular solitario Junesky Betancourt por todo el jardín izquierdo. Una carrera más cruzando el plato y los Águilas de Mexicali continúan con este ataque explosivo. Eduardo, de manera combinada, han anotado 17 de las últimas 18 carreras que hemos visto a lo largo de esos primeros dos Juegos de la serie. Sí, aquí está la explosión, otro batazo, otro batazo, Pedro, a primer picheo. Esa es la idea que traen los Águilas, picheos cómodos, no importando que sea el primero, y aún así ellos lo han hecho, ahorita se presta por el marcador abultado, pero lo hemos visto.